Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que Eduardo es escritor, es periodista, es un escritor múltiple, prolífico, es un polígrafo, ha escrito ya varios libros y tiene una amplísima experiencia en los medios de comunicación. Él fue durante muchísimos años periodista de un diario muy importante, de un diario popular muy importante y además fue guionista de TV, es productor y conductor radial, tiene un programa de radio actualmente y sigue escribiendo. Y un poco por eso lo convocamos, porque el tema por supuesto que nos preocupa, más allá de los grandes titulares de los diarios que nos acosan y nos preocupan habitualmente, hay un tema que es subyacente y que no muere y que no debe perderse de vista, por supuesto, lamentablemente, que es el tema de la violencia de género, Eduardo. Y sabemos que has escrito no uno sino dos libros con respecto a este tema. ¿Por qué no nos comentas cuáles son los títulos de los libros? Sí, es cierto. Es decir, a ver, vamos a ir de atrás para adelante. Algunas semanas, dentro de algunas semanas, voy a publicar el libro que se llama El Femicidio, Esa violenta cultura sin solución a la vista. Y es un poco una saga, yo no tenía pensado hacer esto, pero es un poco una saga del libro que escribí en el año 2015 que se llama Descubrir al golpeador antes que sea tarde. En su título es No es bueno que el amor sea ciego. En este libro, en Descubrir al golpeador antes que sea tarde, lo que yo trato es el tema de cómo es fácil, bastante más fácil de lo que uno cree, identificar, cuando está formando, está en los prolegómenos de formar una pareja al, digamos, al violento, cómo identificarlo y cómo evitarlo, y no dejarse llevar por esto de que, bueno, mirá, el amor es ciego, y la mató. Claro, porque era él. Y la mató. La mató porque era él. Y lo que pasa es que ella estaba enamorada. Es decir, entonces paso por todas las, paso como se empieza a manifestar el violento, que es a través del control. El violento, primero el controlador, la llama por teléfono a la novia a trabajo, no encuentra porque está trabajando. Al otro día él le dice, mirá, te llamé a tu trabajo donde encontré. Ah, bueno, sí, estaba en otra oficina haciendo estas cosas. Al día siguiente vuelve a repetir el llamado, no la encuentra, o es muy breve la conversación. Ya acá el reproche es un poquitito más duro, y esto va increyendo, hasta que al final se manifiesta, es decir, muestra las garras cuando dice, bueno, mirá, parece que vos estás muy ocupada para mí porque siempre me atienden hombres en la oficina. Es decir, estas estupideces que el que haya leído, no, ya a esta altura de la vida, la gente lee muy poco, pero el que haya leído o visto la obra Otelo de Shakespeare, Otelo, el príncipe de Venecia, se va a dar cuenta que son los celos de Otelo. Los celos de Otelo eran celos absolutamente injustificados. Claro. Era todo una especie de, digamos, de una trama que había tejido Yago, un hombre supuestamente de confianza de Otelo, que era un general del ejército veneciano, y lo convence de que su mujer, Desdémona, lo está engañando. Desdémona no, era absolutamente fiel, pero llega un momento que está tan enloquecido de celos que termina asfixiándola, es decir, termina matándola. Es decir, este libro fue escrito en 1633. Es decir, esta escena se repite hoy y se ha repetido antes, es decir, ya en la Biblia, en el Viejo Testamento, en la Biblia de los judíos, el tema de la victimización de la mujer por el motivo que fue, era entregarla como prenda de sacrificio. Sí, o como forma de pago, ¿no? Como forma de pago, como animal de carga. Es decir, voy a decir algo que por él suena bastante duro, y es lo siguiente, la mujer siempre fue tenida en un, y eso se ve hasta hoy, ¿no? Pero en un puesto social siempre muy por debajo y por detrás del hombre. Es decir, hoy la mujer por el mismo trabajo, por la misma tarea, en general cobra menos que lo que cobraría un hombre. Bueno, hace 500 años, 700 años, 800 años, la mujer era menos valiosa que el perro, que el caballo, o que la vaca, o las cabras que pudieran tener los hombres. Siempre fue un elemento secundario, culturalmente. Y esa cultura de distintas, fue mutando en su forma, pero no en su eje central. Quiere decir que la mujer es un animal de segunda. Para muchísimos hombres, la mujer sigue siendo un animal de segunda. Para muchísimos hombres, que prefieren dejar a la mujer sola en la casa para ir a la cancha de fútbol, a gritar como animales, para pelearse, para desgañitarse, es más importante que estar con la mujer que supuestamente eligió para compartir el resto de su vida. Eso sí, cuando se plantea al revés, al tipo no le gusta mucho eso. Claro, claro, claro. Sí, en todo esto que vos estás también describiendo, yo leo, hago como una lectura entre líneas, de que acá hay un juego de poder, ¿no es cierto? Por supuesto, y el poderoso es el hombre. Y se hace más evidente toda vez que hay un cambio paradigmático, en donde el modo de producción hasta ahora, digamos, desde la antigüedad hasta ahora, era de una forma. Hoy los modos de producción ya no requieren de la fuerza física, digamos, de la fuerza bruta, a lo mejor que requería antes, y la mujer se ha ido incorporando. Sí, una parte de las mujeres, como también una parte de los hombres, porque también hay fábricas, hay que trabajar, están las que trabajan la tierra en las quintas que rodean Buenos Aires, por ejemplo, en la zona de La Plata, Rogénez Rodríguez, donde hay quintas, donde las mujeres están con pico y pala, trabajando la tierra para producir los tomates que se comen acá en Buenos Aires, las lechugas, ¿no? Y todas esas cosas. De todas maneras, vos coincidirás conmigo de que ha habido un cambio muy grande en la forma, e incluso en el uso de las energías, y esto hace que un gran capital humano femenino se haya incorporado a la vida económica y social, y bueno, este... Pues yo te voy a decir, perdóname, yo te voy a decir algo. Yo he sido jefe durante casi 30 años en el tercer diario, en ventas en Argentina. Sí. Es decir, un medio sumamente importante. Sí. Hecho por profesionales que en su mayoría, no es mi caso, pero en su mayoría han terminado la universidad, hombres y mujeres. Por la misma tarea, los hombres ganaban más que las mujeres. Periodistas. Estoy hablando de ahora, no estoy hablando del siglo XII. Sí, sí, sí. Es decir, salidos de la universidad, los mismos conocimientos, en muchos casos mejor todavía, porque hay ciertos temas que las mujeres tratan con mucho mejor, yo les decía, con mucho mejor ojo que el hombre, y no había manera. Es decir, hablaba con el director del diario y le explicaba, le digo, yo sé que están ganando menos. Le digo, no se les puede arreglar un poco la situación, porque además esto crea diferencias peligrosas. Le digo, guarda, porque esto crea diferencias peligrosas. Es decir, cuando pase el tiempo y me vuelvan a reclamar, por ahí empiezan los reclamos ya, digamos, efectivos, de fuerza. Y efectivamente así fue. Así fue. En más de una oportunidad así fue. Claro, y esto que vos nos estás aclarando de tu experiencia, nos llevaría a un segundo paso, una segunda reflexión. Está implícito, te lo digo como pregunta, me gusta mucho conocer tu opinión, Eduardo. ¿Estaría implícito la necesidad de un enfoque político, de esto que pareciera ser del ámbito de lo doméstico? No. Es decir, estaría implícito desde lo político, y sí podría ser. No va a ser porque la política la manejan los hombres. Ajá. La política la manejan los hombres. Por eso se ven las composiciones en las cámaras, diputados, senadores. Claro. Ahí está, todo está a la vista, no hay nada que se oculte. Lo que pasa es que, como yo digo en mi nuevo libro, que el femicidio es una violenta cultura sin solución a la vista, es porque ya viene la gente. He leído en algunos lugares, en que esto cae muchas veces en Internet, en la web, en Facebook, aparece en estos carteles donde dice que todos los niños nacen buenos, la sociedad los hace malos. No, no es cierto eso. No es cierto, porque científicamente está comprobado que nacen como, a ver, nacen chicos con problemas físicos, nacen también aquellos que tienen graves problemas neurológicos, que van desde la violencia, caso Robledo Puch, que está preso desde 1972, hace 45 años, y que no va a salir nunca de la cárcel, porque sigue estando tan loco como el día que nació. Claro. El petillo orejudo, a quien matan, creo que es en la cárcel de Tierra del Fuego, lo matan, era un asesino, era muy joven, tenía, ya a los 14, 15 años estaba matando gente. Claro. Es decir, ¿cuál era la gente que él mataba? Bueno, él tenía una obsesión con los chicos jóvenes, y entonces los degollaba de manera tal que se murieran lentamente, se fueran desangrando. Mientras tanto... Un perverso de Manuel, ¿no? Se masturbaba. Eso le provocaba a él excitación sexual. Mientras estaba muriéndose el chico que había elegido, él hacía lo que lo satisfacía sexualmente. Es decir, nadie puede decir que a bestias semejantes sean fruto de una mala madre o de un mal padre, o que los fajaba, o que los retaban, o que los mandaban a trabajar. No, no, no. Nacían así de locos. Porque eso no... Eso... Uno no forma un asesino... Este... Cuando empezó Robledo Puz tenía 17 años. Es decir, esto no se forma una... Además era de una familia, la madre era ingeniera, el padre creo que era abogado e ingeniero también. Es decir, estaba dentro de una familia de buena posición económica. No, no. Él había nacido así. Había nacido para matar. Y su diversión era matar... Bueno, en un grado más va a estarse hablando de asesinos de altísima peligrosidad. Pero hay muchísima gente que cree que el nene violento es el nene normal y después cuando es un poco más grande, faja a las mujeres, tiene una violencia desatada. Y Eduardo... Yo... Sí. Disculpame que te interrumpa, porque me interesa mucho tu óptica. ¿Vos no creés que también este problema actualmente está exacerbado porque vivimos en una sociedad muy violenta, mucho más violenta? ¿No pensás vos que eso influye? No. Lo que vivimos es una sociedad... Yo no sé si llamarle ya informada, porque yo... Para mí el término información es algo positivo. Es una sociedad que está bombardeada por informaciones donde un delito se replica mil veces en un día. Entonces parece que mataran a mil por día. Es decir, no es que esté bien que maten a uno por día. No, no, seguro. Lo que pasa es que la gente está hiperinformada y entonces está bombardeada por ese tipo de informaciones. Casi como que termina naturalizándose algo que es absolutamente natural, ¿no es cierto? Sí. Yo acá en mi segundo libro empiezo con la Biblia, con el libro de los jueces del Antiguo Testamento, sigo con, creo que con Norma Mirta Penjerec, que es otro femicidio, y sigo con 100 femicidios más, casi todos ocurridos en Argentina, que fueron muy famosos, y hasta que encontré el caso de Corina Fernández. Sí, sí, sí. Coméntalo, por favor, para nosotros. Corina Fernández es una mujer que, bueno, estaba casada con un señor, un profesional, y, bueno, como pasa tantas veces, la pareja tiene problemas, más serio, menos serio. Bueno, entonces, Corina Fernández decide poner un poco de distancia, y en invierno decide, aprovechando las vacaciones de invierno de los chicos, irse a una quinta, a un campo de una familia amiga, amiga del matrimonio, amiga de ella, se va con los chicos, y es a partir de este momento que el marido, casi como de la nada, empieza a insultarla mediante, mandándole e-mails, por Facebook, la insulta, la insulta públicamente, la agrede, la agrede de un modo realmente intolerable, hasta que la amenaza con matarla, amenaza con matarla. Entonces, ella no toma muy en serio que su marido, aquel con el que se había casado, realmente pudiera matarla. Bueno, un día ella va, ya de vuelta, un día va a buscar a los chicos a la escuela, en el barrio de Palermo, y sale. cuando está cruzando la calle, ya, aprestándose para subir a su auto, ve a su marido, disfrazado, muy cerca de ella, y que la está apuntando con un revólver. Dice que yo pensé, dice Corina Fernández, yo pensé, que me estaba, que estaba con un revólver de juguete, y lo que quería era asustarme. Bueno, el hombre disparó dos veces, acertó los dos tiros, milagrosamente no murió, pero ella hasta el día de hoy tiene todavía una bala alojada en el cuerpo, y la, bueno, pasa un tiempo en los hospitales, inicia el juicio, este hombre va detenido, termina condenado, a 12, 15 años de prisión. Fíjense, muchas personas, cuánto paga un hombre por matar a una mujer, o por intentar matarla. Son penas relativamente muy bajas siempre, 8 años, 9 años, 10 años, a lo sumo. Entonces, lo juzgan, y el juez, el juicio termina en el año 2012, crea la, por primera vez usa la palabra feminicidio, que después ahora, bueno, como es muy difícil para muchos, este, incluso gente que trabaja en los medios de comunicación, este electrónico, decir feminicidio, entonces quedó reducido a feminicidio, pero para el caso es lo mismo. Claro. Este hombre, este, bueno, va a la cárcel, a los dos años muere, era un hombre joven, pero muere en la cárcel, y Corina Fernández, que yo no sé por qué aparecen muchos habladores del tema de violencia de sexo, de violencia de género, en este, en el medio, en el radio, y nunca nadie la llama Corina Fernández. Ella fue la primer mujer que, digamos, a partir de ella aparece el feminicidio como hecho. La justificación, claro. Hasta ese momento, los cientos de mujeres muertas, a manos de amantes, maridos, este, nunca se usó la palabra feminicidio. En el caso, se utiliza por primera vez. Y desde ahí, yo creo, este, se generaliza una costumbre que, yo sé, a ver, esto es más, porque estamos en una sociedad, en la cual lo semántico parece a veces tener más importancia que lo verdadero. Feminicidio, femicidio, o crimen, o asesinato, siempre el resultado es el mismo. Es una persona muerta. Es decir, un hombre mata a una mujer, una mujer mata a un hombre, en la mayoría de los casos. Es decir, antes el feminicidio eran crímenes pasionales. Y yo en este libro hablo de crímenes pasionales. El de Ori y el Bran fue un crimen pasional, que hoy sería un femicidio. Sí. El de Burgos, matando a, este, a su amante en el año 55, es un femicidio. Sin embargo, la ley, la ley, este, es muy curiosa, porque, por ejemplo, en 1915 se produce en una serie de, todo eso está en el libro, ¿no? Sí. un asesinato de un carnicero que mata y destroza a una, a su amante, ya que no la podía tener con él, no la iba a tener nadie. Según, era de él. que usan muchos, este, criminales, ¿no? Este, bueno, la troza, la tira a los lagos de Palermo, y en realidad, esto estoy hablando de 1915, este, en realidad, este, bueno, medio como que enloquece, y todo, este, aparece una pareja que trata de ayudarlo, pero cuando llega el momento del juicio, no puede escapar al juicio, el juez dice, no es agravante, no es agravante, es decir, el crimen lo cometió, ella está muerta, pero no es un agravante que haya tratado, que la haya cortado en pedazos, o la haya envuelto, y la haya tirado al río, a los lagos de Palermo, no es agravante, porque, en realidad, poniéndose en el lugar, a ver, si hay que poniéndose en el lugar, de criminal, todo lo que hacía era tratar de ocultar su acción violenta. Bueno. Claro. Pero, en el crimen, en el crimen, este, de Carolina a lo, en el cual, este, Fabián Tadado le da 113 puñaladas, sí. Bueno, los forenses, este, determinan que, en la segunda puñalada, en la que ya Carolina a lo muerto, entonces, no toman en cuenta las otras 111 puñaladas, porque, dice, estaba clavándole el cuchillo a un muerto, a un cadáver. Sí, sí, bueno, realmente, por eso, por eso a mí me parece, Eduardo, que un femicidio, si bien, como vos bien decís, es matar a una persona, el agravante es por su, es decir, no la mata porque sí, sino justamente por su condición femenina. Y ahí, bueno, ese tema lo vamos a tratar probablemente en otro momento. No sé si es tan así. Yo creo que sí. Solamente la mata por su condición femenina. Sí, Los asesinatos entre homosexuales, el caso de, este, creo que es Eduardo Mitre, que es un, era homosexual, muere en su, muere asesinado en su departamento de Recoleta. No hay una género en el medio. Que él cumpliera un rol femenino, es otra historia. Sí, bueno, pero hay una cuestión de lo del género, ¿no? Más allá de la identidad sexual. Yo creo que no dejan de ser, este, crímenes, porque también, a ver, seamos honestos, desde la primera marcha que se hizo el año pasado, y la que se volvió a ser, este, este año, de, este, ni una menos, es una frase medio rara, esta ni una menos, pero bueno, está bien, este es otro, es otro, Sí, eso es para otro día. Claro, este, la cuestión, es que, este, ni un golpeador, ni un violento, ni un criminal, ha dejado de golpear, o de matar, porque todos los días se muere, es decir, hubo dos marchas multitudinarias, pero el golpeador no se siente afectado por esas cosas, a él lo que le molesta es su micromundo, él vive su micromundo, este, como a él le parece, es lo que él tiene en la cabeza, si tiene en la cabeza pensado matar a la mujer, el día de la marcha, la va a matar. Ahora, esta reflexión tuya, y bueno, ya nos estamos quedando casi sin tiempo, a mí me da a pie, como para que vos compartas con nuestros oyentes, tu visión, dada esta configuración que vos haces, y además de lo que vos planteás en tu primer libro, acerca de cómo descubrir al golpeador antes de que sea tarde. Exacto, esto es para que no te pase, digamos. Y qué otra alternativa ves vos a esta seria preocupación social? Es que yo no lo veo, por eso lo titulé sin solución a la vista, una cultura sin solución a la vista, porque el hecho de que la mujer sea alguien, que sea un ser casi de segunda, desde siempre, desde siempre. Bueno, no comparto tu afirmación. Este, yo, de acuerdo a todo lo que vi, siento que es así, y no se me ocurre cómo le van a cambiar la cabeza al que nace golpeador, al que nace criminal, con discurso. Es decir, yo creo que la disolución, y estoy por ahí usando una palabra exagerada, pero que vamos a poner esta solución al tema de que queremos menos mujeres golpeadas, lo que queremos es que, en realidad lo que debería ser, pienso, es que hacen falta que las mujeres estén con los ojos abiertos. Muy bien. No se enamoren, es decir, ciegamente. Y no se enamoren. Porque enamorarse ciegamente es, este, meterse en la jaula del oso y tínder la llave. Así es. ¿No es cierto? Bueno, Eduardo, sabés que se está agotando nuestro tiempo. Nos gustaría que le dijeras a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en, digamos, en posesión de tus libros, de estos dos y de los anteriores. mi libro sigue a la venta, descubrir el golpeador antes que sea tarde, que es preventivo, digamos, está a la venta. Y el nuevo libro, El Femicidio, Esa violenta cultura si soluciona la vista, estos libros no se venden, nosotros no lo vendemos en librerías, sino por internet. Es decir, alguien se pone, a ver, vos, te gusta el libro, te gusta la idea. Después decís, uy, qué porquería compré. Y además, lo hacemos así para bajar los precios, en muchos, y los libros están muy caros. ¿Tu editorial es una cooperativa, ¿no, Eduardo? Sí, 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 es una cooperativa de periodistas y gráficos, en donde, bueno, hacemos que sea mucho más accesible nuestro libro, que sería en una librería. Además son nuevas formas de comercialización. Entonces se ponen en, el que desee alguno de mis libros, se pone en comunicación por Facebook, por hacerlo. A través de tu Facebook. A mi nombre, a Eduardo Moreira, y por mensaje, por privado, me dicen, mira, me interesa tal libro. Ahí en mi página, están los últimos cinco libros que escribí. Si yo tengo 14 libros, porque el resto están agotados, los últimos libros que escribí, que realmente me ha ido muy bien. Sí, sabemos que sí. Internar a los padres en un geriátrico, Dios, ¿por qué hiciste mi hijo diferente? Si trato problemáticas, generalmente sociales, y desde un punto de vista periodístico, no me pongo científico. Claro. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo tu participación, en tu colaboración. El agradecido soy yo, Adriana. y le decimos a nuestros oyentes que es Eduardo Moreira con Y. Correcto. para los que quieran buscarlo en Facebook, que no se equivoquen. Bueno, te mandamos un gran abrazo y... Igualmente. Muchas gracias. Igualmente, y un cariño muy, muy grande. Hasta la próxima. Muchas gracias.